Y bendito es el abacados. Bienvenidos, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas. Entramos ya al último sidur, al último culto, por así decirlo, de esta gran fiesta que ha sido muy hermosa, de los panes sin levadura. Bendito es el abacados. Hemos comido, bebido. Me refiero, por ejemplo, un poquito de vino tinto, pero yo tome, sube tomando limonada, etcétera, etcétera. Sí, aleluya. Danzamos, nos gozamos. El Eterno nos ha hablado, uf, cantidad de cosas. Bendito es su nombre de Yahweh. Entonces, sí nos hemos gozado. Vamos a hacer una oración. Padre Eterno Yahweh, iniciamos este último sidur de la fiesta de los panes sin levadura. Toda gaba abacados porque nos has permitido la vida para estar ministrando entre todos, abacados, que y la local y mundial, estándonos ministrando, abacados, con tu bendita palabra. Toda gaba por todo, Yahshua, nuestro Mesías. Amén. Ve, amén. Exaltemos al Eterno, amados ají. Vamos a cantar el Isma Israel como lo hemos aprendido, de la manera sefaradí. Porque la mayoría de nosotros venimos de los sefaradí. Sí, aunque a veces hay mezclas de las que nací, pero la mayoría viene de los sefaradí. Venimos de los sefaradí. Vamos a cantar, hermanos. Isma. Amén. Isma, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha a Israel en todo el mundo. Yahweh, Yahshua, Mashiach. Uno es. Amén. Uno es. Amén. Uno es. Aleluya. Bendito es el abacados. Abran su Biblia, amados preciosos, preciosos en el Eterno. Yahshua en el Salmo 114. Salmo 114. Bendito es el abacados. Salmo 114. Bendito es Yahshua. Amén. Las maravillas del éxodo, ¿verdad? Dicen algunas Biblias. Bueno, vamos a leerlo. Amén. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su miscán e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El jardín se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, Omar, que huiste, y tú, oh jardín, que te volviste atrás? Oh, montes, ¿por qué saltáis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Yahweh tiembla la tierra. A la presencia del ojín de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuentes de aguas la roca. En el nombre bendito y poderoso de nuestro gran Señor Adón, Yahshua, Mashiach, Amén. Be'omén. Bendito es el Todopoderoso. Vamos a reflexionar sobre esta fiesta de Pesach y quiero comentarles de varias cosas. Tengan listo su celular para tomar fotografía. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, hagamos de fila. Padre eterno, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Solamente queremos oír tu preciosa voz. Bendito Yahshua, Mashiach. Por mí, tu bendito Bajaco. Desde toda Gavá, Yahshua, nuestro Mesías. Amén. Be'omén. Siéntense, por favor, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas. Soy su servidor, doctor Javier Palacio Celorio. Roé de la Queilago. Soy paz en Tehuacán, Puebla, México. Siéntense. Ahorita les voy a dar varios avisos también. Toda Gavá, Yahshua, Mashiach, por tu luz, para ser luz para los demás. Omen, be'omén. Eso, hermanos, a mí no me toca nada más. O sea, no es nada más para mí solito. No, 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 no. Yahshua dijo, ahora ustedes, ustedes son la luz del mundo. No dijo que un roé nada más. O un grupo de roím. No. Todo creyente en Yahshua, Mashiach, sí, y guardador de su Torah. Ahora, lógico que seamos luz, ¿verdad? Que no llevemos cosas raras de Kabbalah y reencarnación y cosas así raras. No, sino su Torah, ¿de acuerdo? Entonces somos luz. Suscríbete al canal si no estás suscrito. Dale liga a la campanita porque vienen momentos muy tremendos en la historia de la humanidad. Yo en la mañana estaba reflexionando. Vienen los momentos más tremendos de toda la historia de la humanidad. ¿Sí? Suscríbete entonces, dale a la campanita para que te guían las notificaciones. Si te gusta, dale me gusta. Hagan sus comentarios porque así YouTube los recomienda como un video importante. Es muy importante ponerme, decía nuestro amado Rue Luis Cervantes, los comentarios y el me gusta en las primeras horas que ya he subido el video, porque YouTube así lo considera un video importante y lo empieza a recomendar exactamente. Recuerden que yo no monetizo los videos, no monetizo la revista profética ni los libros. Nada se monetiza y no se pide dinero para nada. Si te aparece por ahí algún canal raro que diga que piden dinero, que yo estoy pidiendo dinero, es falso totalmente. El 14 de abril va a haber Tevilot. Lo que tú conociste como bautismo, en el nombre bendito, va a ser por videollamada. Porque antes de Shabbat estuvieron hablando hermanos de España y de otros países de Europa, que cómo le hacían, que si tenían que venir, no. Va a ser por videollamada. El 14 de abril, ¿de acuerdo? Para que tomen de Pesach Shení el Pesach II del 22 al 23 de abril. Vamos a aclarar varias cosas sobre eso también. Ahora, atención, mucha atención. Este próximo miércoles vamos a estudiar con un video grabado, porque también vienen días muy intensos para la semana que sigue, no esta, sino la que sigue después. Por ejemplo, vendrá el Shabbat semanal, vendrá la transmisión del eclipse y vendrá también la fiesta de Rosjodes. El lunes 8 de abril va a ser la transmisión del eclipse, vamos a empezar desde 10 y media de la mañana. Pero estén atentos, yo voy a estar aquí con todos los hermanos de transmisión desde mucho antes, porque es probable que, no sabemos todavía, si empezamos a transmitir desde 9 y media de la mañana. Es que hay unas islas, ¿sí?, en México. Entonces, probablemente ellos empiecen a transmitir desde 9 y media de la mañana. Y, bueno, nosotros queremos unirnos a las tomas que se van a ir haciendo, porque este eclipse es el más sonado siento de toda la historia, porque la gente presiente, hermanos, que viene algo, y algo malo, y no se equivocan. Porque por eso puse la revista profética, ¿verdad? Y di el tema, desde luego. El martes 9, martes 9 de abril, 6 de la tarde, vamos a iniciar con la gran fiesta de Rosjodes. Y ahorita voy a explicar por qué a veces empezamos a las 6, a veces a las 7, etcétera, etcétera. Y despuesito ya les voy a ir diciendo varias cosas, ¿de acuerdo? Entonces recuerden, lunes 8 de abril, anótenlo en su agenda. Sí, apúrense en trabajar esos días antes, para que puedan estar con nosotros en toda la transmisión. Bien, tenemos otros sitios de Gozo y Paz, Gozo y Paz TV, Gozo y Paz Niños, la radio Sinjatora, a través de la página gozoipaz.mx. Bajen todo el material, hermanos, háganme caso. Todo el material, todos los videos de este canal se pueden descargar absolutamente gratis, a través de la página gozoipaz.mx. Háganlo, porque el tiempo ya no es nada. Y después ya no habrá material de dónde agarrar, pero ya tendrás un material. Esa es la revista profética, no la has suelto para nada. Le voy a pedir a nuestro amado Roy Luis que ponga el código, ahí lo tienen, escanéenlo, por favor. Los que no hayan tenido esa oportunidad, digo oportunidad porque es la palabra del Eterno, sí, del Todopoderoso. Esta revista es la revista profética, escatológica, del eclipse lunar, que ya transmitimos. Tuvimos, tuvimos la oportunidad de transmitir en las fiestas, el 25 de marzo, en la madrugada. Y el del 8 de abril, ya está explicado qué significa. Acerquen su celular, la revista es gratis, en la parte anterior de la revista puedes escanear también ahí y te lleva a la revista profética anterior. Y hay varias fotografías en la revista, miren, todas estas fotografías están en los videos que puse sobre qué significa el eclipse solar del 8 de abril, ¿de acuerdo? En la parte posterior de la revista está cómo se guarda el Shabbat, qué es el Tebilá, cómo comer kosher, qué significa la Britmilá. Todo esto es muy importante, ahí la tienen ustedes, ¿sí? Ya hay miles de revistas y miles y miles y miles y miles por todo el mundo, gracias a Yahshua Mashiach, la gloria es para Él. Aquí va a estar el código QR, todo el servicio. Si tú quieres ver las demás revistas o descargar, se siguen descargando las demás revistas, pueden hacerlo en todos los sitios de Gozo y Paz, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a reflexionar algo sobre la fiesta y ahorita les voy a platicar algo de la luna, ¿de acuerdo? Para que podamos entender mejor, porque este año yo les decía que ha sido uno de los más difíciles para calcular con lujo de detalle qué día cae y no errar y demás. Además, sí, hicimos unas correcciones, eso yo lo di desde la ley del equinoccio y demás, y aún después de la ley del equinoccio, sobre todo para Pesach Shani, porque algunas aplicaciones nos daban el día 15 un día y otras otro día, y bueno, fue una confusión ahí, pero ya todo quedó aclarado. Éstense tranquilos, ahorita vamos a mostrar unas diapositivas. Bueno, voy a empezar con la reflexión, a ver, vamos a reflexionar todo sobre esta fiesta. Tomamos de Pesach, recordamos el sacrificio único y perfecto de nuestro gran Señor Yahshua Mashiach, su expiación, su sacrificio, ¿sí? Todo el sufrimiento que Él tuvo, su muerte, pero también su resurrección. Después, guardamos el primer Shabbat de los panes sin levadura, Hamatzot, y Pesach, recordamos que es la liberación, la orden de Yahweh, para que el pueblo fuera liberado. El primer Shabbat de Hamatzot fue la salida, ¿se acuerdan?, de Egipto, sin levadura, sin pecado. La levadura es sinónimo de pecado, Gálatas 5.9. Después, festejamos Bikurín, las primicias. Todos nos preparamos, vimos las primicias de los frutos, vimos las primicias espirituales, o sea, los frutos espirituales, dice Yahshua, por los frutos los conoceréis, volvimos a dar una repasada de los frutos del Oaxacodes, amor, gozo, paciencia, templanza, dominio propio, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero muchos que han tomado de Pesach siempre en los años anteriores, muchos han tomado de Pesach y, sin embargo, su comportamiento, lo he ministrado en otros Shabbatot como este, deja mucho que decir. Es decir, se ve que no ha habido un genuino arrepentimiento, que no han nacido de nuevo, y eso es lo que me preocupa, porque hay señales de que no hay salvación. Si no hay perdón, no hay salvación. Grábate bien eso, hermano, no sea que estés muy eufórico por la fiesta, y digas, ya soy salvo, y siempre salvo, pareciéndote ya sabes a quién, y te estés engañando, y no sea que vayas a amanecer en un lugar que no te recomiendo, el infierno. Entonces, a ver, si no se perdona, no seremos perdonados. Y entonces, de eso se trata lo que nos expresa Yahshua Mashiach en la Biblia, en el Virgen de Hashem, al llamado Nuevo Testamento. Entonces, la idea es que nos hayamos arrepentido de corazón. Ahora, otros han tomado de Pesach en todos los años anteriores, y me consta porque hace ratito vi varias caritas de hermanos y de hermanas que tienen años tomando de Pesach y dando buen testimonio, siguen dando buen testimonio, caminando como quiere Yahshua Mashiach, como panes sin levadura, como panes sin hipocresía, panes sin pecado, pues. O sea, como personas verdaderamente santas y salvas en el nombre de Yahshua Mashiach. Y han crecido tan enormemente, gracias a Yahshua, que ahora el Eterno los usa, los usa. Los usa como rohín, como pastores, como esposas de los pastores, aleluya, como ancianos, sí, y sus esposas, como, los usa como servidores, como consejeros, consejeros, tenemos muchos consejeros, sí, fuera de Shabbat, todos los que quieran aprender la Torah y demás, sigan hablando. Y si no descarguen todo el material, estudien. Yo voy a ir seguir ministrando en lo que el Eterno viene o me presta la vida. Yo le digo al Eterno que no me llame por medio de la muerte, pero no tanto por miedo a la muerte, sino porque quiero seguir ministrando hasta que Él venga por nosotros en el Natsal. Entonces, el mensaje es para ti que tomaste por primera vez de Pesach también, cómo te has gozado. La cuestión está que no quede como una euforia nada más, hermanos nuevecitos. Yo los bendigo desde el fondo de mi alma, tal a todos los hermanos como a las hermanas, sino de seguir adelante así, así como panes sin levadura, como pan sin levadura todo el tiempo. Es un simbolismo, me refiero, sin pecado, sin hipocresía, perdonando todas las ofensas. Por eso oramos el Abino, el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Persevera, hermano, hermana, porque es lo mejor. Hay de ti si no perseveraras, hay de mí si no perseveraras. Vienen momentos muy difíciles, no es momento de jugar con esto, de llevarnos bien unos a otros. Vamos a llevarnos bien unos a otros. Amada Keilah local y mundial de gozo y paz. ¿De acuerdo? Y yo tendré que seguir ministrando, tendré que seguir exhortando, edificando y consolando. Bueno, el Ruajacod es a través mío, pero bendito es Yahshua Mashiach. Entonces, un consejo les doy, hermanos. Mantén el temor a Yahweh. Mantén el temor a Yahweh. Dice Yahshua Mashiach, guarda lo que tienes, que nadie robe tu corona. Ya la tienes, ya la tienes la corona. Ya tienes la corona. No permitas que un diablo mentiroso te robe la corona. Pero depende de ti, tú tienes fuerza de voluntad. No echen las cosas por la borda, hermanos. Ha costado mucho trabajo. Por mí ministrar y los hermanos conmigo de transmisión, transmitiríamos las 24 horas. Pero somos humanos, nos cansamos, tenemos que descansar también. Pero no tomen a labor, o sea, como ligero, todo el trabajo que se hace. O sea, la restauración viene por Yahshua, desde luego. Pero no tomes como una basura estas palabras que yo te estoy dedicando ahora. No tomes el esfuerzo que han hecho, porque hermanos, créanmelo, que los hermanos de transmisión merecen que ustedes oren por ellos. Sí, porque nos damos, bueno, pues yo sigo adelante y demás. Y hay momentos que me voy a descansar a un privado, etcétera, etcétera. Pero ellos están todo el tiempo conectando cables y viendo esto y viendo el otro, probando el sonido, etcétera, haciendo pruebas de sonido. Entonces yo les pido sus oraciones para todos los hermanos del equipo de transmisión. Háganlo, hermanos. ¿Lo van a hacer? Aleluya. A ver. ¿Ya no veo esta pantalla? Bendito es el abacado. Ok. Entonces la idea es esta. Valoren todo el esfuerzo que estamos haciendo. En primer lugar, que hizo Yahshua, su sacrificio único y perfecto, pero también valoren el trabajo de los hermanos de transmisión. Bueno, no vale la pena, hermanos, pecar y estar peor que antes. Porque eso dice Yahshua, vuelven siete demonios peores. Recuerda que siete espíritus vuelven y dice Yahshua, Mashiach, el estado postrero de aquel hombre viene a ser peor. Entonces no. Lo que dice el eterno Yahshua, claro que es verdad, el estado del hombre viene a ser peor. Yo lo he visto muchas veces, hermanos. Lo he visto. Yo te voy a seguir exhortando con la bendita Torah en la mano. Sigamos animándonos unos a otros. Hay una frase que hace mucho tiempo se puso en unas cartulinas, en el edificio anterior, y espero que lo tengas en tu casa y no lo tomes por basura. El amor entre los meshijín, el amor entre los mesiánicos es importante para sobrevivir en este mundo hostil. El amor entre los meshijín es importante para sobrevivir en este mundo hostil. Tómenlo en cuenta, hermanos, y ya todos a madurar. Ahora, muchos hermanos, pues, hace tiempo, cuando teníamos el edificio, venían, pero solamente les interesaba la fiesta en los patios, no sé si se acuerdan, porque aquí hablaban y decían, ¿cuándo es la fiesta en los patios? Ni siquiera decían, ¿cuándo es pesa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que arrepentir? Venían nada más como a un baile. Y no, eso no, 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 no. Entonces, no es posible que todavía a estas alturas nada más se piense en ello. Recuerden, hermanos, lo que dice en Isaías 58, el dedo señalador debe ser para acá. ¿Cómo estoy yo? Estoy dando testimonio, testimonio, soy ególatra, etcétera, siempre para acá. Porque sentirse mejores que los demás es orgullo. Sentirse mejores que los demás es orgullo. Repito por tercera vez, sentirse mejor que los demás es orgullo. Y eso no quiere Yahshua Gamashiach para nosotros. Vamos a ser totalmente honrados. Aquí en México decimos ser derechos, ser cortés, o sea, caballeros, sí, sí, un verdadero, ser verdaderos kadoshín, los varones, y quedó Shod, las mujercitas, guardando Torah. Ahora vamos, por favor, al Salmo 11, hermanos. Salmo 11, bendito es el abacadós. Vamos para allá, amados preciosos. Salmo 11. Salmo 11 y en el verso 7. Recuerda, este Salmo está de fuego, es un Salmo del rey David. Fíjate lo que dice en el verso 6. A ver, abran su Biblia en el Salmo 11, en el verso 6. Perfecto. Dice así, Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrazador será la porción del cáliz de ellos. Ponle ahí gran tribulación e ira. Ya lo expliqué que hay diferencias, ¿verdad? Ahora, el verso 7. Porque Yahweh es justo y ama la justicia. En la justicia ponle igual Torah. Eso es guardar Torah, ser justos en todo. ¿Sí? Y luego dice, el hombre recto mirará su rostro. Hermanos, huele a redención ya. Ya nuestra redención está cerca. Pablo escribió hace dos mil años, nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Uf, ¿qué podemos decir ahorita nosotros que estamos viendo las profecías ante nuestros propios ojos? Los íntegros serán aceptados en la presencia de Yahweh y disfrutaremos de sus bendiciones. Pero no así los impíos. No así los que no perdonan. Los íntegros serán aceptados en su presencia y disfrutarán de sus bendiciones. Lo contrario recibirán los perversos. Ahora, decimos que somos mesiánicos. Bueno, el Ruach HaKodes nos une. El Ruach HaKodes de Yahshua Mashiach. Queremos agradar cada día. Yo quiero agradar como su hijo de Yahweh. Yo quiero agradarle mejor cada día más a mi abacado. Le quiero agradar más. Quiero guardar el Shabbat con más celo. Las fiestas como esta, los panes sin levadura. Guardar los pactos, que es el Shabbat. Guardar la santidad, la Kedushah. Nos vamos a esforzar, hermana amada, que y la gozo y paz local y mundial y todos los que se van agregando a ella. Nos vamos a esforzar por hacerlo cada día mejor. No peor, sino mejor. No iguales, sino mejor. La fiesta de los panes sin levadura nos recuerda, nos recuerda más bien el Eterno que debemos de vivir así, como matzo, como pan sin levadura. No con malicia y maldad, porque eso es igual a no perdonar. A pesar de lo que ha de venir, lo he dicho desde hace 20 años, o ahora lo vuelvo a repetir, no desmayar, no perder el gozo, no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, porque eso está en el libro de Josué, capítulo 1, versos 7 al 9. Seguir ministrando yo de mi parte más fuerte. Vamos a ministrar entre todos, hermanos, escúcheme bien, hermanos, preciosos, preciosos en el Eterno, precioso rebaño de Yahshua, masía de gozo y paz. Vamos a ministrar más fuerte por todos los medios, en todos los idiomas. Exaltar su nombre en cada acción de nosotros en el día. Sí, por eso el cántico que vamos a volverlo a cantar, valga la redundancia al ratito, porque aunque Pesach nada más es un día, tenemos que recordar lo que es Pesach realmente. Por eso el cántico que compuse en el 2023, más bien el Eterno me lo inspiró. Este Pesach es memorial, pues el tiempo se acorta, pronto vendrá el Mashiach, te esperamos, oh Yahshua. Sí, lo vamos a volver a cantar, que sientas vibrar tu corazón por Yahshua. Aleluya. Yo estoy muy contento, porque en todos estos años he visto, sí, se los he contado, y tú también ya, hermano, hermana. Hemos visto vidas transformadas, familias transformadas, restauradas. Hermanos, desde hace 20 años vengo diciendo esta misma frase. La vida ya no será igual. Y mira, cada año que yo lo voy repitiendo, la vida ya no es igual, se va poniendo peor. Cada día hay más pecado, más mortandad. Los sellos ya están desatados, al menos hasta el cuarto. Viene todo lo que está profetizado. Esto lo tengo anotado, se los voy a enseñar. Viene todo lo que ya está profetizado, desde hace 20 años. Pero ahora lo estamos viendo. Entre los Shabbat, Shabbatot, se dice, yo estuve viendo algunos comentarios, y decían, Rue Palacio, usted se ha de sentir muy contento, porque lo que ha predicado durante tantos años, ahora lo tenemos a todos ante nuestros propios ojos. Aleluya, aleluya, sí, es verdad. Y yo bendigo a la persona que puso ese comentario. Porque ahora lo estamos viendo ante nuestros propios ojos, amados. Se va a desencadenar lo último de la humanidad. No es el fin del mundo. No, pero viene una transformación, viene Yahshua Mashiach. Viene un desenlace de tanta maldad. Por lo tanto, ¿qué nos toca? Mantenernos firmes. No desmayes, hermano. Gózate exaltando a Yahweh. Es la hora de trabajar con más ánimo, con más fuerza, con más entereza. Sí, día y noche. Yahshua Mashiach dijo, en la tierra tendré esa aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Esto está en Juan 16, verso 13. Nosotros somos de Yahshua Mashiach y nada nos puede separar del amor de él, solamente el pecado. Romanos 8, verso 35 al 39. Solo el pecado, entonces por lo tanto no peques, conságrate, apártate totalmente del mal. Proverbios 28, 13. Unge tu cabeza. Él nos unge. En el Salmo 23 dice que Él nos unge. Debemos seguir como matzot, 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 pan sin levadura, pan sin levadura, hasta que lleguemos al reino de Yahshua. En primer lugar, Él nos arrebatará y después vendremos a reinar con Él mil años y después entraremos a la eternidad de la Nueva Jerusalén. Eso está ministrado en profundidades del reino de los cielos. Son varios videos que yo les compartí en el 2017. Que no sea solamente una emoción la fiesta. Porque si no, entonces fue alegría y no gozo. La alegría es buena, pero es momentánea y es bíblica. Está psinjá. Sí, así se dice en hebreo. Pero el gozo, aná, quiere decir que es siempre por el gozo de la salvación. No hay razón para no vivir como matzot. Se puede vivir en santidad. Mantén el recuerdo de esta fiesta, hermano o hermana. Me refiero a todos los que ya tienen mucho tiempo guardando las fiestas con un servidor para Yahweh y a los nuevecitos. Hay muchos nuevecitos que están muy contentos. Los bendigo a todos y a todas y completamente a toda la Keilah. Muchos nuevecitos dijeron estoy muy contento, Roe, porque este es mi primer Pesaj. Tremendo. Imagínense nada más. Y si alguien que ya tiene tomando de Pesaj varios años, pero se sigue comportando cada día peor, pues imagínense cómo puede ser posible eso. O si se mantiene igual, pues no ha crecido nada. Hay que crecer. La Biblia dice que tenemos que crecer santificados. ¿De acuerdo? Recuerda que el gozo es un fruto del Ruajacodes. Entonces tenemos que trabajar mejor y aún más. Y aún más rápido, diría yo. Tú ya conoces de la Torá. En primer lugar, que Yahshua es la Torá viviente. Tú ya eres salvo, los que son salvos. Entonces reparte más. Ahora con más cuidado, con más estrategia por todo lo que ya está pasando en el mundo. Pero podemos seguir llevando tarjetas. Ya si dice, ya no, porque ya ya se pasó de moda. Ahora son las memorias, revistas proféticas, etcétera, etcétera. mientras siga el canal, patrocinar el canal, no se monetiza, no hay pecado. ¿De acuerdo? El Eterno nos va a pedir cuentas en Mateo 25, verso 21, nos va a pedir cuentas de lo que Él nos dio. No le fallemos, hermanos, trabajemos en todas las redes sociales posibles, porque de pronto van a caer, hermanos, pronto van a caer. Y entonces nos daríamos de topes en la cabeza si no actuamos ahora. Bueno, bendito es el abacadoso. Miren, les quiero mostrar varias cosas. Este año, este año ha sido uno de los más difíciles para calcular las fiestas. Les voy a explicar el por qué, ya se los expliqué en la ley del equinoccio, porque el brillo de la luna lo ha dado intermedio. Explico, no a la vista, o sea, no hemos visto la salida del primer rayito de luz, porque has de cuenta que la tierra está aquí, y nosotros estamos acá, y da dado el primer resplandor acá. En este año es algo especial, tenía que ser, pues iba a salir en la antimachial. Entonces, el brillo no lo da intermedio, digamos aquí, y no se ve, no está a la vista. Entonces, no se ve, vamos a suponer, porque es al 1%, ¿sí? Y entonces, de repente, sale al 2% y ya en Israel ha de estar al 3%, ha sido un año muy complicado. Entonces, por eso la amada casa de Judá a veces hace los calendarios con Rosjodes en 3 días. Tal vez tú hayas visto calendarios, que dicen Rosjodes 1, 2, 3, o cuando menos 2 días. Es muy raro ver un calendario con un solo día. Realmente, yo tengo calendarios en la casa de ustedes de judíos mesiánicos, o sea, nacidos en Jerusalén, que son meshijín, que guardan la Torah celosamente y creen en Yahshua, ellos le dicen Yeshua HaMashiach. Bueno, entonces, por eso a veces ponen 1, 2, 3, y más en este año, en muchos calendarios, se puso hasta 3 días de Rosjodes. Entonces, le voy a pedir a nuestro amado Rue Luis, aquí saquen su teléfono para tomar fotografía. Empezamos, amado Rue Luis. Bueno, le voy a poner otros lentes para poder ver más de lejos. Y ahí está el 9. Fíjense, esto es en Jerusalén, hermanos, en Jerusalén, el 9 de abril del 2024. La luna está ahí con un rayita, una rayita nada más. No te mata el porcentaje, te lo marca, al 1%. Al 1%, miren, el 9 de abril. Tómenle una fotografía porque eso es desde Jerusalén. Vale la pena, hermanos, que tomen fotografías así, si vamos habiendo más de astronomía entre todos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora, ahí la panza, digamos, de la luna, ¿sí? Está hacia abajo y entonces es al anochecer. La panza de la luna, ¿sí? Está hacia abajo. Entonces, es al anochecer. Ahora, vamos a la siguiente. el 10 de abril está al 3%. ¿Vean qué rápido subió? Al 3%. Y entonces la panza está arriba de la luna y es al amanecer. Es así cuando los antiguos hebreos también les preguntaban ¿para dónde está la panza? ¿Para abajo o para arriba? Y entonces ahí se daban cuenta si habían cometido un error porque somos humanos y todos estamos expuestos a cometer errores. La cosa es rectificarlos antes y por eso Yahshua nos da su Espíritu Santo, su bendito Bajacodes. Entonces, aquí ya está el 3% y vean, es el 10 de abril del 2024 y cualquiera diría ¿pero cómo es posible si al anochecer estaba al 1% y al amanecer ya está al 3%? ¿Sí me di a entender? Entonces, la panza está hacia arriba porque es el amanecer. Anótenlo en sus apuntes para que todos vayamos aprendiendo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, ¿seguimos? Ahora, tómenle fotografía, hermanos. Ahí tenemos el 20 de abril, es en Jerusalén. ¿Sí? Es en Jerusalén. Tenemos ahí arriba el 20 de abril del 2024 en Jerusalén. Va a estar la luna el 20 de abril al 90.1% y dice ahí guivosa creciente. Es ahí donde yo me he fijado y a veces ha habido inclusive aplicaciones como esta que llegan a fallar y llega por algún error dicen guivosa creciente y ya es menguante. y es ahí donde se puede uno confundir y le pido al Eterno que siempre me esté iluminando para que si hay algo que rectificar antes de se haga antes de no después de. Ahora, vemos la luna en la parte derecha del 21 de abril de este 2024. ¿Sí? La luna creciente todavía al 95%. Tómenle fotografía, hermanos. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. Ahora, seguimos. Entonces, arriba dice 22 de abril en Jerusalén. ¿Sí? Luna creciente al 98.3. 98.3, perdón. 98.3. Ahí dice creciente. 98.3. El 23 de abril será creciente al 99.9. Prácticamente el 100%. Entonces, el 23 de abril es el día 15 y entonces Pesach se tiene que tomar el día 14 y rectificamos todo porque en la ley del equinoccio yo les había dado el 21, del 21 al 22. Entonces, el 22 de abril, sí, del 22 de abril, en la noche, en la noche, al ponerse el sol, se toma de Pesach. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y al 23 de abril ya va a ser el 99.9%. Para la casa de Judá será el primer Shabbat de Hamatzot, pero nosotros ya lo celebramos por la ley del equinoccio. Tómenle fotografía, hermanos, para que ustedes también vayan aprendiendo igual que nosotros. Nosotros estamos aprendiendo también. Nadie nace sabiendo. ¿Sí? La siguiente. Ya el 24 de abril, ¿sí? Vean cómo dice abajo, menguante. ¿Sí? Guivosa menguante. Es el 24 de abril al 99.6%. Y es ahí donde varias aplicaciones, hermanos, nos han dado guivosa creciente. y es ahí donde puede uno cometer una equivocación. Pero esto ya lo checamos en cantidad de lugares, cantidad de cosas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Guivosa menguante, 99.6%. Luego, el 25 de abril ya está al 97.3%. Que ya totalmente, ya se nota más que va menguando, ¿verdad? La luna. ¿De acuerdo? Ahora, con la siguiente, tómele una fotografía, por favor, porque en este caso, el día 15, ¿sí? Ocurre el día 23 de abril, como lo vimos. ¿De acuerdo? El día 23 de abril. Ya lo tienes tú fotografiado. Si no, está en este mismo tema. Ahorita ya se está filmando para subirlo a YouTube, primeramente el Eterno. Entonces, por esta ocasión, en este mes, el mes de abril, que empieza mañana, porque hoy, ya se acaba el gregoriano. ¿Sí? Se acaba el gregoriano de marzo. En esta ocasión, no se empieza a contar desde el 9, sino del 9 al 10 como 1. Por eso, nuestro amado Rubén Luis puso ahí, para que sea más fácil poner los números romanos o de los días gregorianos, ¿sí? Más bien, los hebreos con rojo. Entonces, ahí tú ves, el día 1, del 9 al 10, ayer cometí un lapsus. ¿Verdad? No se espanten los religiosos, ni hagan tanto parloteo, como si tú no cometieras ningún errorcito en tu vida. Del 9 al 10, el 1. El 10 al 11, el 2. Y así, hasta llegar del 22 al 23, puesta de sol, la puesta de sol, es el día 14. Entonces, lo correcto es tomar Pesach el día lunes 22, como ya lo anuncié ayer, de abril, perdón, al 23 de abril. ¿sí? Muchos se dieron golpes de pecho por un lapsus. ¡Ay! ¡Qué perfectos son! Pásame algo de tu inteligencia, de tu santidad, por favor. Del 22 al 23, ahí está. Excelente. Perfecto. Muy bien. Bueno. Muy bien. Ahora, ayer ministraba yo, hermanos, que la luna la puso el eterno en Génesis 1.14 para los meses y el sol para las estaciones. Comenté que el calendario del Islam es totalmente lunar y el calendario católico romano es totalmente solar. Pero Yahweh dice que se utiliza el sol y la luna. ¿sí? Entonces, no todos los meses hebreos son de la misma cantidad de días. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, recuerden todos los que van a tomar Pesach que no pudieron bautizarse, que no tuvieron Tevilá, que no se circuncidaron, que no guardan Shabbat y ya lo empezaron a guardar, que ya empezaron a comer kosher, etcétera, etcétera. Bueno, van a guardar el Pesach de la noche de la puesta de sol, lunes 22 al 23 de abril. Vas a tener tu pan sin levadura, tus hierbas amargas, espinaca y lechuga escarola en una, en un poquito, no le pongan medio kilo, en agua salada, ¿de acuerdo? ¿Sí? En agua salada y vino. ¿De acuerdo? Eso ya lo expliqué. Bueno, y tienen que estar ya en todos los pactos, haberse arrepentido de los pecados, confesar que ya eso es el Señor, apartarse de los pecados, comer kosher, guardar Shabbat, mira, eso no es carga, eso es liberación. Ustedes que van a tomar de Pesach en In, no trabajen 24 horas ese día, de lunes a martes, puesta de sol a puesta del sol, del 22 al 23 de abril, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya vimos en números, los que no estuvieron ayer con nosotros, anoten la cita, números 9, verso 10 y 11, en la Torah, los cinco libros de Moisés, números 9, verso 10 y 11, ¿de acuerdo? está Pesach en In. Muy bien. Ahora, ya expliqué entonces, y lo repito, no tomar en cuenta solamente el primer destello, sino irnos hasta el día 15, que sea luna al 100%. Y es ahí donde, en este año, atención, es ahí donde este año, el primer rayo lo da intermedio. Y por eso, yo lo había dicho ya en la ley del equinoccio, costó mucho trabajo calcular bien las fiestas. Pero gracias a Lete, ¿no todo va bien? Tranquilos, no pasa nada. Bueno, ahora, déjenme ver si tengo otras cosas que comentarles. Muy bien. Bueno, me gustaría enseñarles algo, y ya entramos a la exaltación, ¿sí? Los sacrificios de la mañana y los sacrificios de la tarde ya están explicados en las Parashot, ¿de acuerdo? Pero me gustaría que fuéramos a Marcos 15, donde, cuando estudiamos las, 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 ¿cómo se llama? Las, Pesach, digamos, ¿sí? La, el sufrimiento, la muerte y resurrección de nuestro gran Señor Yeshua Maschiel. Entonces, dice aquí en el verso, Marcos 15, verso 25, era la hora tercera cuando le crucificaron, le colgaron del madero, le anotaron nueve de la mañana, ¿verdad? Eso creo, a ver, levanten la mano, los que hayan anotado, nueve de la mañana, perfecto, son buenos alumnos. Bueno, luego, el verso 33, cuando vino la hora sexta, las doce del día, doce del día, pónganle ahí hermanos, doce del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la, hasta la hora novena, y a la hora novena, Yahshua aclamó a gran voz, bueno, la hora novena, son las tres de la tarde, ¿sí lo anotaron hermanos? Levanten la mano, ¿sí? Aleluya, bueno, ¿por qué les estoy, este, enseñando el día de hoy esto? Bueno, por lo siguiente, miren, vamos a ir primero a, el libro de los hechos, el libro de los hechos, vamos al libro de los hechos, los milagros, la mayoría de milagros, la mayoría de revelaciones, en el espíritu, de parte de Raja Codes, o bien a través de un ángel, o a través de ángeles, ¿sí? Y entonces se dan generalmente en la hora de los sacrificios, ¿sí? Pero de la hora de Israel, recuerden siempre eso, ahorita hay nueve horas de diferencia, ahorita, ¿sí? Nueve horas, porque ellos no, o sea, aquí en México ya no hubo cambio de horario y cosas de esas, ¿sí? De verano y demás, bueno, pero ahorita en Israel, de aquí, del centro de México, a Israel, Jerusalén, hay nueve horas, generalmente son ocho horas, bueno, eso hay que tomarlo en cuenta, bueno, entonces, vamos al libro de los hechos, en el capítulo dos, eso ya lo hemos estudiado, y lo vamos a repasar, cuando venga la gran fiesta de Shavuot, que es la gran fiesta próxima, Hechos 2, verso 15, Hechos 2, verso 15, perfecto, dice así, por esto, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, es la hora tercera del día, y ahí póngale nueve de la mañana, como lo estudiamos, en Marcos 15, 25, era la hora, las nueve de la mañana, cuando se derramó el Ruach a Codes, a la hora de un sacrificio, en el templo de Jerusalén, ¿sí? Bueno, ahora, vamos a, ahí mismo en Hechos, en el capítulo 10, bueno, Cornelio, recibe una visión de un malaj, también en una hora, de sacrificio, ¿sí? ¿de acuerdo? Y entonces, permítame un segundo, y entonces, la cuestión está, que manda a llamar a Kefas, a Pedro, ¿sí? Pedro también recibe una revelación, que sea muy malentendido, la del mantel, que baja con reptiles, y todo eso, mata y come, no se estaba refiriendo, el eterno Yahweh, a que comiera toda cosa inmunda, porque Pedro lo dice, Señor, nunca he comido cosa inmunda, nunca ha entrado en mi vida, en mi boca, bueno, entonces, vean como dice aquí, en Hechos 10, verso 30, entonces, Cornelio dijo, hace cuatro días, que a esta hora, yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí, un varón, un vestido resplandeciente, la hora, que novena, ¿de acuerdo? ¿cuál es la hora novena? Vean, Marcos 15, 34, las tres de la tarde, el varón era piadoso, estaba orando, y ayunando, entonces, a la hora novena, sí, se le presentó un malaj, tremendo, ¿verdad? Y le avisó, entonces, ¿por qué digo esto, amados preciosos? Porque, muchas veces, se han recibido revelaciones, del eterno, no digo que el eterno, no puede hablar, a otra hora del día, pero muchas veces, es a la hora de los sacrificios, y esos sacrificios, se van a volver a hacer, porque son de shalom, no para salvación, no, no, tan fácil, para que le entiendan, los nuevecitos, esto, porque eso ya está en la Torah, ya lo explicamos, cuando tú, estás contento, por algún evento, que te haya sucedido, en tu vida, etcétera, etcétera, fuera de Shabbat, haces una carne asada, e invitas a los hermanos, y te quieres gozar, bueno, hay sacrificios de shalom, hay sacrificios de toda Gavá, de muchas gracias, el eterno te bendijo con algo, no nada más en dinero, te guardó la vida por algo, alguna cosa, etcétera, 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 entonces, haces una comida, invitas a los hermanos, y eso es un sacrificio, de toda Gavá, bueno, los sacrificios de toda Gavá, de muchas gracias, también se van a volver a hacer, son sacrificios también, que están ligados, con los de shalom, de acuerdo, ya vimos en Ezequiel, que va a haber otra vez, cocinas, en el templo, que va a levantar Yahshua, no el antimachía, Yahshua, si, eso se los quería yo enseñar, porque es importante, que, si a ti, si tú quieres, según en el país, donde vivas, porque aquí en la República Mexicana, tenemos hermanos, que están atrasito de nosotros, en el horario, una hora, o hasta dos horas, si, allá en California, Estados Unidos, seguimos teniendo muchos hermanos, ahí, hasta tres horas, entonces, pero sin que haya horario de verano, si, tendrías que checar, que fueran las horas exactas, para que no te confundas, o bien, si hay el horario de verano allá, bueno, tienes que restar, ocho horas, aquí en el centro de México, si, para que te dé, la hora de la madrugada, o de la mañana, si, en cuanto la, el sacrificio, que se estuviera realizando allá, porque el Eterno sigue hablando, bendito es el Abacados, bueno, y con esto termino, y vamos a exaltar al Abacados, miren, vamos a segunda de Timoteo, esperamos fervientemente la venida de Yahshua, aleluya, por eso hay que perseverar como pan sin levadura, de acuerdo, entonces, segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 8, verdad, aleluya, segunda de Timoteo 4, verso 8, miren, dice así, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Adom, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, el Eterno aparte de coronas y galardones, que por cierto hay un video que le titulé así, coronas y galardones, va a dar una corona especial, a aquellos, que le estemos esperando con ansia, a Yahshua, subraya por eso, corona, verdad, a todos los que aman su venida, corona de justicia, la cual dará, Yahshua Mashiach, a todos los que amamos su venida, así que, estamos preparados para eso, para pedirle al Eterno, a decir, más bien, el espíritu de la novia, dicen, ven Yahshua Mashiach, el espíritu de la novia, dicen, ven Yahshua Mashiach, aleluya, cierren su Biblia, amados preciosos, cierren su Biblia, cierren sus apuntes, y llegó la hora, de exaltar al Eterno, me voy a poner de pie, y de darle toda gavada al Eterno, bendito es su nombre, vamos a, bendito es Yahshua Mashiach, bendito eres Yahshua Mashiach, sea por tu luz, Abba, Kadosh, vamos a darle toda gavada, por la administración, recuerden ser matzot, como matzot, siempre pan sin levadura, pan sin levadura, pan sin levadura, no pecar, no vale la pena, y, perdonar todo, Padre Eterno Yahweh, en el nombre de su don Yahshua Mashiach, te damos toda gavada, porque eres buena, y tu gran compasión es eterna, Abba, estamos contentos, porque sigue la fiesta, pero sabemos en breve, que aquí, se pondrá el sol, y se irá a la fiesta, pero nosotros, añoramos estar contigo, bendito Yahshua Mashiach, porque dice tu Biblia, estas fiestas son sombra, de lo que ha de venir, Amen, ve Amen, Yahshua Mashiach, Aleluya, ahora quiero explicar, porque hay muchos nuevecitos, que vienen saliendo, de varias denominaciones, cuando Pablo dice, las fiestas son sombra, de lo que ha de venir, no se refiere, a que ya no se guarden las fiestas, se refiere, que a esta alegría, a este gozo, que tú sentiste, sí, que no sea alegría nada más, pasajera, no, sino gozo eterno, es, no es ni la sombra, de lo que ha de venir, si esta fiesta, tú la disfrutaste, cómo será, festejarla con Yahshua, en el milenio, y primero, cuando él venga, y nos arrebate, exaltemos al eterno, con el cántico de Pesach, como lo hicimos, hace ocho días, pero ahora yo siento que muchos lo van a hacer todavía mejor, de lo que lo hicieron ese día, porque ya comprendemos más cosas, Amén. ¡Qué mala el cine! Todos, todos, es un cántico muy ceremonial, con gozo, en el alma. ¡Aleluya! ¡Bendito eres Abacadús! Abacadús, ya tomamos defensa, te vamos a recordar, cuando venga el Rey, Abacadús, te pedimos que vengas pronto, bendito Yahshua, Amasíac, anhelamos que vengas, bendito Yahshua, Amasíac, anhelamos que vengas, Yahshua, Amasíac, anhelamos que vengas, Yahshua, Amasíac, toda la vida, Padre Eterno, toda la vida, Amasíac, toda la vida, toda la vida, toda la vida, Padre Eterno. Todos, todos, vamos a cantar, no se toca el chocar, ni el pandero, se toca tampoco. Todos. Exaltemos a Yahweh, nuestro Elohim, que nos dio libertad, para seguir su Torah, este Pesach, es memorial, pues el tiempo se aporta, pronto vendrá el Mashiach, te esperamos, oh Yahshua. Pesach 2024, Gregoriano, en Gregoriano, no falta nada para que Yahshua venga, hermanos, mantente en santidad total, bendito es el abajador. Todos. Exaltemos a Yahweh, nuestro Elohim, que nos dio libertad, para seguir su Torah, este Pesach es memorial, pues el tiempo se acorta, pronto vendrá el Mashiach, te esperamos, oh Yahshua. Oye, esas trompetas, que anuncian que Yahshua, viene pronto, bendito es su nombre, Haruah, vejacalaum, rimbo, Yahshua, Hamashia, Haruah, vejacalaum, rimbo, Yahshua, Hamashia, Haruah, vejacalaum, rimbo, Yahshua, Hamashia, el Espíritu y la novia, dicen, ven Yahshua, Hamashia. Bendito eres Abacadur, relaj, hacia arriba, exaltemos a Yahweh, nuestro elogí, que nos dio libertad, para seguir su Torah, este Pesach es memorial, pues el tiempo se acorta, pronto vendrá el Mashia, te esperamos, Oh Yahshua, te esperamos, Oh Yahshua, te esperamos, Oh Yahshua, te esperamos, Oh Yahshua. Aleluya, bendito es el Abacadur, bendito es el Todopoderoso, recuerda esta fiesta, mantente en santidad, y si aún tienes que irle a pedir perdón a alguien, hazlo pronto, antes de que sea tarde, es precioso nuestro Yahshua, bendito es su nombre, Oh Mein Be Omen. Vamos a cantarle una de adoración que surgió, cuando estaba yo ministrando, que recibieran del Raja Codes, en el año 2019, en la fiesta, gran fiesta de Sukkot. Todos, todos, hermoso, precioso, adoración, quien como tú, nadie será, hermoso, grandioso, Yahweh se va a or, precioso, adoración, quien como tú, quien como tú, nadie será, nadie lo será, hermoso, precioso, adoración, quien como tú, quien como tú, quien como tú, nadie en la vida, jamás lo será, y a su hermoso, y a su hermoso, precioso, adoración, quien como tú, quien como tú, nadie será, hermoso, grande oso, Yahweh se va a or, hermoso, miserável, o sea, ¡Gracias por ver el video! ¡Bendito es el abacados! ¡Bendito es el abacados! ¡Bendito es el abacados! Fue un momento muy hermoso en ese tiempo, en ese momento valga la redundancia, para que recibieran los hermanos del Roja Codes y me vino esa Jalel. Bendito es Yahshua, Él es bueno, Él sigue hablando a sus hijos. ¡Omen! ¡Aleluya! ¡Nos habla a todos! ¿Quién está agradecido con el Eterno? ¡Levanten la mano! ¡Aleluya! ¿Estamos agradecidos todos allá? ¡Levanten las dos manos! ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Hasta podemos hacer así las orejas! ¡Bendito es el abacados! ¡Estamos agradecidos! ¡Porque Él es bueno! ¡Él es bueno! ¡Él es muy bueno! ¡Te agradezco! ¡Omen! ¡Beomen! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos a cantar! ¡Te agradecemos a Abacados! ¡Porque eres bueno con nosotros! ¡No lo merecemos Padre! ¡Pero eres bueno! ¡Pero eres bueno! ¡Bendito es Yahshua Mashiach! ¡Eso! ¡Aquí sí se puede tocar Shofar y el Pandero! ¡Ajaiyot! ¡Hermanos! ¡Tatuntoquedas de gozo y paz de todo el mundo! ¡Ey! 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 ¡Fuerte! ¡Y todos! ¡Todos! ¡Vamos a cantar! ¡Una sonrisa! ¡Así es! ¡Así es! ¡Aleluya! ¡Para nada! ¡Amen! ¡Eso! ¡Que el Eterno les bendiga a muchos! ¡Amaros ahí! ¡En esta parte del planeta todavía nos deseamos! ¡Hastameas! ¡Hishabashalom! ¡Aleluya! 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 Decepcionarte Pues te amo a cada instante Así es Felicidad Allí en mi vida Dichosa soy al conocerte No quiero yo Decepcionarte Pues te amo a cada instante O maybe Quiero adorarte Quiero exaltarte Quiero agradarte Mi ador No quiero ya ya Yo separarme De tu verdita Torah Así es Nada, para nada Para nada queremos Separarnos de Yasa Y de tu bendita Torah Aleluya Eso Muy bien Tocando el Shofar Amen Hey Hey Aleluya Amen Hey 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 Te agradezco Ave Yesha Por tu grande amor Te agradezco Ave Yesha Por lo que tú me das Felicidades en mi vida, lechoso soy al conocente No quiero yo decepcionarte, pues te amo a cada instante Felicidades en mi vida, lechoso soy al conocente No quiero yo decepcionarte, pues te amo a cada instante Felicidades en mi vida, lechoso soy al conocente No quiero yo decepcionarte, pues te amo a cada instante. Porque de lo que Él nos da, le damos, como dijo el Rey David. Amén, de Amén. Exaltemos, amados Aguín. Amén, de Amén. Amén, de Amén. Amén, de Amén. Amén, de Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aleluya Bendito eres todopoderoso Atan las palabras para exaltarte Bendito Yahweh Todo agabá por alegría El gozo que nos diste en esta fiesta Padre amado Todo agabá y a su amancia Aleluya Bendito es el todopoderoso Bendito es el abacados Eso, faltan las palabras para decirle Cuánto le amamos al abacados Cuánto le amamos Y cuánto estamos agradecidos Con sus bendiciones de todo tipo Bendito eres Yahshua Mashiach Amado Sahin En esta parte del planeta Todavía no se pone el sol Se va a poner más o menos en media hora Nosotros vamos a entregar el Shabbat De una manera simbólica ¿De acuerdo? Padre eterno Yahweh Vamos a entregar el Shabbat De una manera simbólica Padre Porque en esa parte del planeta Tú lo sabes, todavía hay sol No compraremos No venderemos No hablaremos nuestras propias palabras Ni iremos en pos de nuestros propios caminos No encenderemos fuego en nuestros hogares Hasta que prácticamente se ponga el sol Te damos toda Gavá Padre bendito Yahshua Por la fiesta La fiesta de los panes en levadura Por Pesach y la fiesta de los panes en levadura Toda Gavá Padre eterno Por cada administración abacados De tu bendita palabra Estamos agradecidos por tu sacrificio único Perfecto en el madero Toda Gavá Porque por tu sangre somos salvos Toda Gavá Bueno, ya no nos podemos desear Shabbat Shalom Al ponerse el sol Ya no hay más Shabbat Hasta dentro de ocho días Tampoco Se fue a la fiesta Bendito es el abacados Si la disfrutaste Qué bueno Si no Estoy seguro que todos la disfrutaron De una manera Unos medios serios Ahí Se les va a ir quitando lo serio Nos deseamos buena semana Que el eterno te bendiga Y te guarde en todo Te prospere en todo En todo En todo En todo Levanten sus manitas Para que yo tenga el privilegio De bendecirlos Que Yahweh te bendiga y te guarde Que Yahweh haga resplencer su rostro sobre ti Y tenga de ti compasión Levante sobre ti su rostro y te dé Shalom En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Les deseo lo mejor Amado Zagin Un abrazo fuerte Varones Un saludo respetuoso A Hayod Un beso para sus bebitos y bebitas Nos deseamos buena semana Shavuatov 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 Shalom Ajin Hasta pronto